Es que esta es la complicada Tienes que pasar rápido Bueno, al menos no es todo el Al menos no es todo el Lo filetearon Si, algo así Hay algo ahead, be careful El monstruo está llegando El monstruo está llegando El monstruo está llegando Vale, o sea Es un arma mortal el pinche ladrillo Le pego un ladrillazo Las balas no los matan de un disparo Pero un ladrillazo sí Cosas de Resident Evil Cosas pendejas de Resident Evil Dices, qué pedo con esto No mames Es lo más pendejo que he visto Tienes que pasar Tienes que pasar Y el otro Ahorita lo fileteamos también a ese O sea, es tan pendejo Que da risa Que da risa Hay algo ahead Cuidado Cuidado Hay algo ahead Hay alguien que me hayan matado Los otros balas Me valieron la pena A menos que ella tenga Superfuerza O algo así La única forma que se me ocurre De De que Los pueda matar De un putazo Amigo Toma Hay algo ahead Cuidado Ahí ya viste Había un huequito Meramente ¿Cómo te hice? ¿Cómo te hice? ¿Cómo te hice? Falta espacio si no me acuerdo Falta espacio, balas hermano Ah, si es más fácil matar a pasar, bueno, está cagado Rizzo Cagado con madre La niña te dice dónde están los enemigos, o sea Y para empezar el juego, el ladrillazo está bueno Si le subes el nivel al ladrillo Te cae un ladrillazo al enemigo y se muere Está con madre Aquí hay que tener cuidado Hay dos cuerpos Mierda, viene uno Mierda, no traigo mi Muerto La pieza que vimos antes Mierda, no traigo mi ¿Qué hicimos? Probablemente pudimos salir de este lado si el camino fuera clara Mierda, no traigo mi Hay una pieza aquí, ¿no? ¿Qué? Hay que haber llevado a alguien Capacidad Uy, que sí, la meta Entre más balas tenga la meta, más puedo disparar, más me puedo defender La pistola sí, la pistola sí está bien, pero es para casos más cerrados Ya que no necesito tanto combate Ah, ya sé a dónde vamos Ya sé a dónde vamos Ya, me acuerdo que arriba había una cosa de no sé qué ¿Cómo se llama? De una sala de no sé qué Mierda, ya me vio El ladrillo Toma El ladrillo El ladrillo El ladrillo todos ahí arriba El monstruo está llegando. 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 No vale la pena si me muero. El monstruo está llegando. 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 Es un despeñador. El monstruo está llegando. El monstruo está llegando. Eh, digamos. No vamos a ir a pelear. Apele para ir a pelear. No creo que nos estorbe. Estaba escondido, déjalo. ¿Hay algo aquí? La pena es que tengo que revisar, bueno. Escúchala, Barry, escúchala. Uno. ¿Qué me pasa? Escrito en ruso, 7 de agosto. ¿Cuántos días han pasado desde que estoy encerrado? No, tu turno de diálogo. ¿Lo llaman experimentos con qué fin? Espero que no cogieran a nadie más. Mi hermano, mi pobre hermano, está atrapado aquí. Hoy le han quemado el brazo con una especie de artilismo que... ...a la pierna. Dejad de decir que mañana harían lo mismo con el resto de los hombres. Me ha pedido que acabe con su vida. ¿Puedo sacármelo? La guarda me ha dicho que muere. ¿Hasta cuándo vamos a hacer eso? Boriska, dice... ¿A quién se lo están cogiendo? Ah, no sé, hueón. Solamente sé que ahí dice que se lo estaban cogiendo. Fue algo muy turbio, hueón. Mira. Mira. Fue algo muy turbio. Dice. Necrofilia. Pues no sé si será chupofilia, demorofilia o lo que sea de la filia, pero... Y sí, sí, sé que se llama necrofilia, pero bueno. Hijo de la verga, ahí viene el cabrón. El monstruo está llegando. El monstruo está llegando. ¿Pendejo no eres entonces? Pero ven. Ven, puñete. Toma. El monstruo está llegando. Esa es la niña, culón. Bueno, al final sí lo terminamos matando así. F por él. Boriska. Va, uno. Dice. Bueno, bro, termine de trabajar. Te dejo que tengo clases temprano. Dale, viejito. Gracias por acompañarme. Yo igual ya me voy. Ya no me voy a terminar esto. Si quieres, espérate a que termine. Ya no debe faltar mucho. Ya no debe faltar mucho para que termine. Boriska. Según yo. Dice. Suerte en el resto de stream. Ya nada más me voy a terminar esto. Ya no creo que falte mucho. Boriska. Dice. Dale, te espero un rato. Ah, no debe faltar mucho. A ver, ¿para dónde? ¿Una rata? Parecía una rata aún. Me imagino que este es para sacar. Sí, ya. Este es para apagar el fuego. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? Lo que hiciste, chico. Aquí empiezan los balazos, ¿no? Supongo. Van a empezar los balazos. ¿A qué preciente que va a pasar algo? No. Ya, mi muñeca. ¿Te reconoces alguna de esto? No. Sorry. Está bien. Aproximadamente ahí. ¿Estás conmigo? Sí. Tengo los brazos fuertes. ¿Qué preciente que vamos a entrar? ¿Qué preciente que vamos a entrar? ¿Por qué? ¿Qué preciente que vamos a entrar? ¿Qué preciente que vamos a entrar? ¿Qué pasa? Barry, está cerrado. ¿Qué hago? Necesitas romper el cerrado. ¿Ves algo alrededor que puedes usar? Bueno, rompió un candado con un ladrillo. No, no te digo que hay cosas. Es un pendeja que estoy viendo. Es un demasiado pendeja. Vale, me están dando mucha munición, lo cual indica que debe haber enemigos próximos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cerré. Ah, un bloque. Vale. Me asustes, chingada madre. ¿Quién podría terminar el capítulo? No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Robamos la Python. ¿Po dónde fue? ¿Po dónde fue? ¿Dónde te vas? ¿El pa' mierto se pone, güey? Capaz ella ya no lo puede ver No, pues vete a descansar, porque si no yo creo que esta madre va a seguir un rato Ya es para que hubiera Al menos que sea aquí lo último Boriska Dice Me quedo unos 10 minutos Ah, puta madre, no le metí las mejoras Voy a haberle metido las mejoras Voy a cargar el arma Me imagino que debe ser por ahí Vale, me dieron armas porque probablemente vamos a pelear con él, ¿vale? Estoy seguro ¿Qué? Le chupa la vida, o qué mal que le chupan No se puede Boriska Luis se la chupa Boriska Ay, con Barry Dice La vida Claro, claro, la vida. Como siempre. Ahí está, mi compadre. Uy, mierda. Creo que vi algo. Ay, pendejo. Ay, no mames la puta araña, boom. No seas pendeja. Suelta, 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 perro. Ah, vale, es como los de Resident Evil normal. ¿Cota? Gaste muchas balas para matarlo. No pasa nada. 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 Música 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 ¿Un chupador? Me recordó a los de Resident Evil 4 Me recordó bastante a los de Resident Evil 4 Tienen que matarles el Madre, la pulpa esa que le salía Oh, la pulpa, perdón Música Música Más de esos No, por favor Música Eh, yo no. Parecer son ciego. Parecer. Total, los buenos ninjas. Mierda. Me parece que no hay mapa, ese es el pedo. Mierda, corre por tu vida. Ay, no seas pendejo, corre. La mierda. Corro demasiado rápido. Ah, no seas pendejo, me agarró. Dale, me quedé sin balas. Venga, muerto. No seas pendejo. 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 Por todo lo que gasté de balas. No vale la pena, la verdad. Bueno, ya. Lo que pasó, pasó. Espero no arrepentirme. Ah, huevo, te dije. No, no, no. No, no, no. Hay algo adelante. Cuidado. Parece que hay más de esas cosas ahí afuera. Espacio. Diablo, señorita. No me vayas a dar tantas balas. Es escrito en ruso. No me lo puedo creer. He salido con vida. Sano y salvo, pero aún vivo. Pero es lo que ha estado pasando aquí. Después de estarnos y todas esas pruebas. Es una locura. Me he encontrado con unos tipos en el bosque. Pero no me creen. Puedo culparles, yo también. Después de todo, ¿quién se atrevería a contradecirlo? Que no puedo hacer esto solo. He ido a la torre con... No he intentado... No conseguimos comunicarnos con nadie. ¿Ahora? Hablar, es el diablo. . Un saludo. Ah, no es con el... Insisto, no debí haberme arriesgado así como... Oh, porque de puta madre hay otros hijos. Otro pendejo más de esos ahí. Esto, ¿no? Y papá. Toma. Toma. Ah, vale. El fuego los mata. ¿Por qué olvidé esa parte? No, no, pendejo. Va a explotar. Vale, las molotov los matan. Hay una casa aquí. ¿Dónde va a entrar la niña? ¿Dónde va a poner el barril acá? Ah, vale, ya. Amiguita. Sí. Ya pendejo, Barry. No te quedes ahí. ¿Qué tal? Ah, ya. Este es pendejo, Barry. Es que... Se olvida usar la cabeza. Falta un pedacito nada más. Estamos ahí. No sé por qué siempre hago la pinche revisión de pistola. Ya sé que tengo tantas balas. Ya lo tengo armado. Salto. Porque son bombas. Gracias, compañeros. Para comenzar, no, 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 no. ¿Vale? No sé por qué así. No sé por qué así. No sé por qué. Vale, vale. No sé por qué. No sé por qué así. Acapa. Cerria ahora. Larga. Daño. Daño nivel 3. Esa puta. Podría ponerle a esta. Hay que. Carlos Escalabre. Carlos está usando. Ahora estamos hablando. Esto se va a poner muy feo. Ya lo vi venir. Esto se va a poner. La radio está justo. El verde. No se. ¿Cómo lo tengo que romper con la madre esa? Imagino. No. ¡Gracias! Hmm. ¡Ouch! ¡Nos tenemos que romper por la puerta! ¡Oh, Dios mío! ¡Hay más allá! ¡Suscríbete al bebé y nachos! ¡No! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Toma, puto! ¡Salta, puto! ¡Uy, mierda! ¡Adiós! 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 Ah... bueno. Por aquí, atrás sale. Borisca... Dice... Bueno ahora si me retiro que si no no me despierto jajaja. ¡Fale Boris, que doy mento! ¡Adiós! es que no sé si ir matar me mata la curiosidad por saber que hay que hay ahí adentro que descanses también bro dale que mierda hay un montón ahí no te bajes idiota hay un mes ah 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 ¿Estás bien? Bien. No puedo regresar. He recogido eso. Vale. No vale la pena... Pero hicieron las pocas balas que tenemos. Me encanta como balas, niño. Bueno, eso fue un camino muy largo. No. 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 Creo que hasta aquí termina el capitán. Te puedes decir eso de nuevo. Esto fue el logro de seis meses. Dios mío, Moira. Tu nombre es... Moira? Sí, ¿por qué? Hey, chico, ¿estás bien? Moira. Ella está muerta. ¿Qué? 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 No te preocupes. ¿Qué? 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 Y tan malo Y tan malo Y tan malo